Como nutrióloga a veces se realizan una serie de dietas en las que llevan ciertos productos y por alguna razón pues se establece que este producto es benéfico para la salud por sus nutrientes, por sus aportaciones. Y sí, es verdad, pero también tienen que conocer la otra cara de la moneda. Hay productos que en su cosecha, que en llevarlos del campo a la mesa, tienen mucho impacto, son muy dañinos en el impacto ambiental y en la sociedad y uno de esos productos es el aguacate. Desgraciadamente el aguacate es un producto, le llaman el oro verde, porque es tan sabroso, digo, a mí me encanta, sí, pero además vamos más allá, las propiedades nutritivas que tiene este producto, bueno, es una maravilla que sirve para infinidad de cosas, bueno, es tan consumido que en el mercado pues es muy demandable, entonces ha provocado precisamente que productores de este producto, de esta tan sabrosa fruta, porque es una fruta, demanden, demanden este consumo y entonces talan árboles para poder sembrarlo. Y ahorita uno de los estados que están en emergencia por esta tala indiscriminada y que precisamente es para producir el aguacate, pues es Michoacán. Desgraciadamente ha perdido más del 75% de sus bosques para que se siembre ese producto, pero el daño no acaba ahí, sino que el daño va más allá. Para poder realizar, para poder cosechar un kilo de aguacate, se tiene que realizar o se tiene que utilizar el equivalente a 10 bañeras de agua para que solamente produzcan un solo kilo y se exportan toneladas de aguacate. Hay un caso que ha llamado la atención a nivel mundial del impacto ambiental que este producto que esta fruta ha provocado, en donde una localidad así total perdió sus recursos hídricos, se acabaron los mantos acuíferos, inclusive lo que caía de las lluvias no fue suficiente para la cosecha de este producto y al final de cuentas esta localidad se quedó sin agua, al no haber más arbolitos precisamente, al no haber más manera de que pudiera llover, bueno, pues se acabó el agua y entonces vino la muerte pues de sus ganados, de sus plantíos, de sus siembras, mucha gente la que pudo moverse a otras localidades, bueno, para sobrevivir, abandonó sus tierras y pudo salir adelante, pero lo dramático de esto es que hubo quien no pudo salir, quien no tenía dónde irse y entonces empezaron a perecer las personas. De ese tamaño es el impacto ambiental que la cosecha de aguacate tiene, no solamente en ese lugar que se llama Petorca, en Chile, sino que en otros estados e inclusive empezamos a ver esa escasez y esos daños ambientales en algunas localidades del Estado mexicano. Así es y pues, ¿qué te puedo decir? No sé si recuerdas también, no me acuerdo si fue hace un año, hace dos años, que también hubo un escándalo muy fuerte alrededor del aguacate, precisamente en Michoacán. Eran más temas de corrupción, pero precisamente con un producto tan demandante, donde posiblemente, precisamente por la demanda, hay millones de pesos en juego, depende del país, ¿no? También puede ser dólares o, no sé, libras. En este caso, pues fue México, hay millones de pesos en juego, entonces se llega a... o acaba en corrupción este tipo de cuestiones. Entonces aquí va también lo del consumo responsable, porque también las multinacionales, por ejemplo, es que no quiero decir marcas, pero pues sí, Coca-Cola, por ejemplo, gasta litros y litros de agua en producir una sola botella. Igualmente, lo producen y lo siguen haciendo porque nosotros consumimos. Entonces realmente, repito, habría que investigar mucho, hacernos de nuevos hábitos, investigar qué empresas están socialmente responsables con el medio ambiente, con el consumo, el que sea sustentable su producción, para entonces dejar de consumir aquellas que explotan la naturaleza, ¿no? El aguacate, pues es algo que he dejado de recomendar tanto, la verdad. Yo sé que hay muchos beneficios, pero sí lo he mermado un poco en las dietas que mencionas y he tratado de incluir otro tipo de alimentos. Y fíjate, es bien interesante cómo se menciona que el ser vegano, el ser vegetariano, puede cuidar más el medio ambiente y a lo mejor en algunas cosas, sí. Pero, por ejemplo, el caso del aguacate, que es una fruta, finalmente, que puede ser bien fácil incluida en una dieta vegetariana, también nos crea un impacto ambiental bien fuerte. Entonces también ahí es cuestión de encontrar como un equilibrio entre lo que consumimos, ¿no? También no podemos hacer 100% sustentables. A lo mejor de a poco a poco en algunas cosas seremos más sustentables que en otras, pero como bien lo dijimos, es parte de un proceso bien grande, ¿no? Y pues, como me mencionaste de los scouts, acercarnos a instituciones que nos acerquen un poco a estos proyectos sustentables. En relación, volviendo un poquito con la cuestión del aguacate, quiero dejar claro algo. Esta información no es para que dejen de consumir para siempre el producto, porque entonces muchos seguidores se van a entristecer y uno que otro se puede enojar. No, no va por ahí. Ya sé, mucho gay. Sí, no, no va por ahí. Yo creo que la idea es informarse que el producto haya pasado por los estándares de calidad requeridos. Fíjate que en Holanda, uno de los países europeos que más consumen este producto, inclusive hay restaurantes exclusivos de platillos solamente de aguacate, o sea, de ese nivel, de esa importancia tiene el producto allá, que solamente compra aquellos productores que corroboran que el producto siguió los estándares de calidad, de sustentabilidad, y que el impacto ambiental es mínimo, si es posible nulo, para poder comprar el producto. Entonces, es lo que necesitamos aprender, informarnos, tomar conciencia, y aprender a elegir el producto, aprender de alguna manera cómo nosotros vamos a consumirlo, tal vez en menor medida, pero el que vayamos a consumir que sea de menor impacto posible. Entonces, ojo, no se trata que proscriban y que renuncien para siempre a la delicia del aguacate, o inclusive también aprender que sus propiedades puedan ser sustituidas por otro producto de la naturaleza. Entonces, eso es muy importante para efectos de que podamos entender de qué estamos hablando, porque además tampoco se trata de abecotar a agricultor mexicano, que al final de cuentas es una parte importante de la economía mexicana. Correcto. Sin embargo, quiero que sepas que aquellos productores que no cumplen los estándares de producción y que violan precisamente la normatividad del medio ambiente pueden ser sancionados. Gracias. Gracias.